Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Hechiceras del amor Y ahora estoy, sufriendo estoy Por tu querido, por tu amor A tu lado era muy feliz y correspondido Que triste es un amor cuando se va Amor de mi vida, ¿dónde estarás? 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 Y ahora estoy, sufriendo estoy Por tu querido, por tu amor A tu lado era muy feliz y correspondido Que triste es un amor cuando se va Amor de mi vida, ¿dónde estarás? 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 ¿Dónde estarás? Onde estarás,entlichas, de tarijas Arriba Tarijas Onde estarás por allá, decíanos No sé cómo te estarás, cuáles Noritas, coopernas,ipes, salvajos Tomemos, amarras, si no vamos, calzos Y una vez y tola, y tola, a decir de esa mamita Y tola, y sal, y sal, y sal ¡Se alcanzaron! ¡Se alcanzaron la gente cuando sigan! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Y esta vez así!